Amigos, les cuento que he llegado a El Salvador, Lu, no saben lo que ha pasado, Pati, y estoy aquí con mi hermosa Miss Grand El Salvador, no saben lo que ha pasado, o sea, lo que jamás pensarían que puede pasar, gracias, lo que dijimos que no puede pasar, Lu, ¿están preparados? Mi maleta no llegó, llegamos los dos, llegó la maleta de Lu, y mi maleta no llegó, así que estamos ahorita viendo cómo resolver, qué gracioso, yo me mato de risa cero preocupada, y sin maleta, ay no, qué gracioso, o sea, y la chica dice, tú te estás riendo, no sé, me parece como nunca me había pasado, y bueno, se resuelve, igual estoy con una hoja súper linda, y me dicen a la mayoría de personas, les quería dar un impacto cuando se queda la maleta, es más, Lu lo tomó como, la maleta, no llegó, y yo, bueno, se resuelve, ya llegará. Bueno, actualización del caso, mi maleta aprovechó bien la escala, y se quedó haciendo turismo por Panamá, entonces, ¿qué pasa? ¡No, no, 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.